Amigo mío, amigo mío, agradezco toda tu generosidad, tu sentido del humor, tu piedad. De verdad, porque son tus rasgos nobles, todas tus virtudes, me sorprende lo amplio de tu corazón, tu elevada honestidad, es de toda mi admiración y afecto. Honro en verdad como nos hemos respetado, cuidado durante tantos años mutuamente. Tus hechos demuestran el lazo fuerte, eres un amigo justo, eres un regalo en mi vida y sé que Dios continúa teniendo un propósito hermoso en nuestra amistad. Sé y quiero estar a tu lado en los momentos más tristes y alegres de tu vida. Me has levantado el espíritu con tu presencia y te agradezco todos los momentos memorables que hemos construido juntos. Todo el tiempo que he pasado en tu compañía, todo el tiempo que me has dado porque querías y no porque te sobraba, gracias por impregnar de fuerza mi vida. Es que tenerte como amigo es un beneficio hermoso de parte de Dios. Todos los días quiero que nuestra comunión, nuestra comunión espiritual sea cada día más real, que sigamos superando las barreras del egoísmo y que cada día seamos más sabios para estar en silencio cuando sea necesario. Quiero tener una amistad para siempre contigo llena de reciprocidad, que considero que es el aspecto clave que hace permanecer una amistad. Porque no solo eres un hombre de confianza, sino también un medicamento para el alma, para el miedo. Señor, agradezco poder intercambiar contigo sueños, pensamientos, zozobras, ideas, amarguras. Agradezco que hayamos podido superar todas nuestras indiferencias en las etapas de nuestra vida. Y te confirmo, te extrañé profundamente mientras estuvimos enojados, pero estoy contento de saber que de alguna u otra forma lo hemos superado. Amistad, porque tengo mucho de ti en mí y te prometo cuidar todo lo tuyo y todo lo que tú ames, porque quien te quiere a ti, me quiere a mí. La amistad es una decisión que hace que la vida valga la pena. La amistad hace que la vida sea digna. La amistad nos enseña a afrontar con serenidad y alegría las dificultades de la miso. Nos ayuda a surcar los mares del miedo, de la tristeza. La amistad verdadera suele ser un diamante forjado en la resistencia. Porque nos es necesario aceptar que caminar esta vida acompañados de nuestra naturaleza es demasiado angustiante. Por ello yo creo que Dios entregó el remedio, hizo a los amigos. Y con ello el tesoro de la amistad que va más allá de la hermandad. La amistad aumenta el gozo, porque todo lo compartido sabe mejor junto a un amigo. Una buena película, una comida, un vino, unas lágrimas. Un problema es mejor cuando se comparte con un amigo. Llamar a alguien amigo es cosa seria. Porque si nos quedamos solos, haremos tan fácil en las condenas que nos rodean. Nos doblaremos bajo el peso de la ansiedad y nos cansaremos de andar. El mundo actual cree que la amistad es la relación donde únicamente se hace mucho el uno por el otro. Donde te llenas de elogios y de devociones sin importancia. Pero la amistad se muestra en la diferencia. La lealtad en los problemas y el que le pide perdón a un amigo le hace bien a todos en el mundo. Y si me permiten darles una humilde recomendación, busquen unir su amistad en el amor de Dios. La esencia primaria de la amistad es el amor blindado y forjado en el fuego de una convicción y una sola unión. Su amor compartido por Dios. Porque es Él el que une las almas de las personas que serán leales durante toda su vida. Y dije leales, no perfectas, nos lleva a ese nivel donde el amor y la lealtad toman el más alto estándar de compromiso y entrega. Para que cuando lleguen los momentos de diferencia el amor de Dios proteja la amistad. Necesitamos amigos, no porristas. Amigos que nos muestren firmemente nuestros errores. Amigos que descubran nuestros puntos ciegos. Amigos que no nos permitan mentir ni perder la moral. Y se dirijan a nosotros con honestidad radical y al mismo tiempo con la compasión y la ternura necesaria para decirnos la verdad. Porque las palabras de un amigo no son halagos de inspiración superficial. Los grandes amigos están enfocados en el peso. En el significado del propósito de su unión celestial. No son acuerdos infantiles o protocolos sin sentido. Los verdaderos amigos no te hablan de Dios. Te llevan a Dios. Pero con su ejemplo. Con su alegría y con su gozo. Con sus frutos y sus hechos. Los verdaderos amigos hasta usan nuestra debilidad para acercarnos al amor eterno. Están dispuestos a protegernos. Intervenir para ayudar. Los amigos no solo están dispuestos a cargarte un día. Sino toda una temporada. La amistad debe de superar las costumbres y defectos humanos. La amistad es un don sobrenatural. Un regalo suave y fresco. La joya y el fruto del amor puro sin egoísmo. Sin envidias. Bravo por esos amigos. Por los verdaderos amigos que nos ayudan. Que nos motivan a mejorar nuestra vida espiritual. Un amigo no te alejará de Dios. Y si lo hace. Esperará paciente a que regreses a él. O él mismo irá a buscarte. Los amigos se edifican en las buenas y en las malas. Sabiendo que ninguno está exento. Y que si tienen una cosa en común. Es que ninguno de los dos son perfectos. Estos amigos pueden separarse. Pero la amistad jamás se apaga. Y si un día se separan. Por largas temporadas. Y siguen caminos diferentes. Por favor siempre sean conscientes. De las necesidades del otro. Oren por sus amigos. Oren por los que aún no lo son. Oro para que Dios les mantenga unidos para siempre. A pesar de todos los retos. Puedes tener pocos amigos. Pero agradece por lo mucho que vale. Así que hoy ve. Y llama. Y escríbele a tu amigo. Y dile cuánto le amas. Y cuánto le agradeces. Por todo lo que te ha dado en su vida. Hoy más que nunca necesitaremos ser amigos. Ores. 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 Gracias.